En el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha obtenido un premio de 9 millones de euros el número 15.617, serie 29. Y han obtenido un premio de 100.000 euros cada uno de los 9 números que aparecen en pantalla. Puedes consultarnos en el teletexto y web de Radio Televisión Española.